Y seguimos cantando al poderoso de Israel, al lado de la muerte Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Cristo Somos el ministerio, un marco Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón Ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí Te ofrendo mi vida en gratitud Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón Ahora fuerte soy y libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí Te ofrendo mi vida en gratitud Levanta tu manito y dile Quédeme aquí, aquí estoy Tu me envías como un sol Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Grito de victoria Porque el uno al otro Daban voces diciendo Siento Siento Tres veces santo Es el Señor De los ejércitos Amén Amén Dale un grito de victoria Ya eres tú Jesús Y las hermanas de San Sardiente No hay nada que de más felicidad hoy mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad Por darnos libertad Y veo a mí las generaciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces Para darte gloria al rey Y cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Santo, santo al rey Y cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo Santo, santo al rey Y gracias a Cristo Que vive A su nombre Y a los britos de Júbalo Soy tuyo Soy tuyo Dios Y es la voz Por amor Soy tuyo Dios Tu hermosón, llenas mi corazón, lengua y nación, secuestrarán a ti, oh Dios. Al corre el olor, sea la gloria y el olor. Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo. Tu invierno ya pasó, ya sea sola lluvia y sea ahí, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu. Yo y la novia de ese amado ven, ya la pidió fragancia, yo y la novia de ese amado ven, la primavera y el sol. Yo y la novia de ese amado ven, ya la pidió fragancia, yo y la novia de ese amado ven, la primavera y el sol. Nuestro corazón suspira cándicos de amor Agradecimiento y más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos vistió Dios, su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Cuando nos habló, éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante él, cantamos ante él Traemos nuestra danza de amor Nos dio una corona y un besito celestial Y hoy entramos a orar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cándicos de amor Lo que nuestro corazón es verde Podemos hablar de cara a cara Por su misericordia De hoy entramos ante él, entramos ante él ¡Santan! ¡Aficina la gloria de Cristo Jesús! Porque el ministerio más culpealaba De la paz de alto Para Bolivia Y las naciones ¡Lluya, Señor! ¡Oh, santo es tú, Jesús! ¡Oh, sí! ¡Gira, gira, gira para Cristo! ¡Gira, gira, gira para Cristo! ¡Oh, sí! ¡Gira, gira para Cristo! ¡Gira, gira para Cristo! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Bendición! ¡Sanidad! ¡Vida! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Vino nuevo! ¡Paz! ¡Goso! ¡Libertad! 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 ¡Oh! Hacerlo una vez más Hacerlo fresco está cayendo aquí Hacerlo fresco está cayendo aquí Pudriendo yucos Trayendo libertad Cristo salvado Perdonan Restauran Llenan Unge Levantan Envira Los cielos Se abren Aceite Asciende Trae libertad 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 Hacerlo fresco está cayendo aquí Hacerlo fresco está cayendo aquí Pudriendo yucos Trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo yucos Trayendo libertad Jesús 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 Levanten Santo Santo Justo Justo Poderoso Bien Bien Grande Grande Bueno Digno 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 Tres Coño Tres Tres Adobe Pudiendo yugos, trayendo libertad